Ok, chicos, todos están nominados. Bienvenidos, qué padre. Tú eres mejor artistista. ¿Sabes qué te vas a poner? Obvio, smoking con shorts. Pero eso no es lo que importa. ¿Sabes que nada más tenemos 40 segundos para hablar? No, a ver, chicos, es que tienen todos que hablar. A ver, perdón, perdón. Este, yo no estoy nominado. Entonces, ¿qué haces sentado con nosotros? Güey, los areles pasaron ya hace mucho tiempo. Ahí tampoco me nominan. Entonces, sí, ¿qué haces sentado aquí con nosotros, real? Yo nada. ¿Tú qué haces aquí? Ya sé, ya sé, ya sé. Cuando gane, ¿te subes conmigo? A ver, 40 segundos no es suficiente para toda la gente a la que le tengo que agradecerle. Yo tuviera 20 segundos. Claro, no es suficiente, Andrés. No me nominan. ¿Me puedes, por favor, ayudar a decir? Chicos, hay que saber si interesar. ¿Se puede callar dos segundos, por favor, real? Entonces, ¿quién va a ganar? No tengo idea, güey. Yo nada más soy el conductor de los premios y, real, nada más quería tener una junta con ustedes para platicar. Esto es una falta de respeto para mi carrera. Ay, por favor, ¿cuál carrera? ¿Hijiste, Pau, patrón? ¿Hijiste, Pau, patrón? ¿Es real? ¿Empezaste en YouTube? Sí, a ver. Empecé en YouTube, pero estaba bien padre mi canal, estúpido. Todos quieren saber quién ganará los Premios Metropolitanos de Teatro. Conducidos por Chumel Torres. Los Premios Metro. Martes 28 de agosto, 7 de la noche. Solo por 52MX y YouTube.